5 años después de los atentados contra la Sala Bataclan y otros puntos de París, Francia homenajeó este viernes con sobriedad a sus 130 víctimas, en un momento en el que el país todavía vive en alerta por los recientes ataques terroristas. La oleada mortífera de 2015 comenzó en el estadio de Francia donde tres kamikazes se suicidaron con chalecos explosivos poco después del inicio de un partido amistoso entre las selecciones nacionales de fútbol de Alemania y Francia y causaron la muerte de una persona. Otro comando islamista les tomó el relevo disparando contra varios bares y terrazas del centro de la capital, sembrando un caos que alcanzó el infierno en la sala de conciertos Bataclan, donde estaba actuando el grupo estadounidense Eagles of Death Metal y fueron asesinadas 90 personas. La ceremonia que homenajeó a las víctimas restringida debido a las medidas sanitarias impuestas para controlar la pandemia siguió ese mismo recorrido. El primer ministro Jan Castex y la alcaldesa parisina Anne Hidalgo encabezaron un comité que contó también con representantes de asociaciones como Life for Paris y 1315 Fraternidad y Verdad que agrupan a supervivientes y familiares de los fallecidos. En cada punto entre un fuerte dispositivo de seguridad y sin discursos oficiales, el mismo ritual, la lectura de los nombres de los afectados en ese lugar, la entrega de ramos de flores en su honor ante las placas instaladas en su recuerdo y el respeto de un minuto de silencio. El juicio por los atentados está previsto para 2021. En él serán juzgadas 20 personas incluido Salah Desslam, el único terrorista que sobrevivió a sus ataques yihadistas y que aquella noche huyó de París sin activar su chaleco explosivo.